Si te pregunto qué comen los conejos, me responderás zanahorias, y no es del todo correcto, ya que de las zanahorias no podemos abusar. La dieta del conejo es algo un poco delicado, por eso hoy os voy a hablar de cómo debéis alimentar a vuestro conejo. Soy Rosa, experta en verdecora, y os voy a enseñar cómo debéis alimentar a vuestro conejo para que esté tan sano como este. Para comprender por qué es tan importante lo que tiene que comer un conejo, solo te voy a dar tres tips. Primero, tenemos que tener en cuenta que su sistema digestivo es muy delicado, tienen un ciego bastante prolongado y por lo tanto su alimentación tiene que ser rica en fibra. Segundo, necesitan roer para desgastar sus dientes, ya que tienen un crecimiento muy rápido. Tercero, debido al alto contenido de fibra de su dieta, necesita mucha hidratación, por lo que tendrá que tener siempre a mano agua fresca y se la deberás cambiar a diario. Con estas tres pautas hemos elaborado un menú muy completo para que tu conejo doméstico esté muy bien alimentado. Para el desayuno y fundamental en todas sus comidas, el heno. El heno es el 80% de la dieta de un conejo doméstico y además cumple dos de los tips que os hemos dado antes. Ayuda a controlar el crecimiento de los dientes y además es el aporte que necesita de fibra. En vez de cora encontrarás dos tipos de heno, por una parte el de gramíneas, que se asemeja más a lo que un conejo encontraría en el campo. Y por otra parte tenemos la alfalfa. La alfalfa tiene algo menos de fibra, pero sí que tiene más nutrientes. Lo ideal es que los vayas combinando y que los elijas siempre frescos. Tienes que tener en cuenta para su conservación que pueden fermentar. Además, otra cosa que tienes que tener en cuenta es cambiarlo a diario para que el conejo siempre tenga heno fresco a su disposición. Los conejos son herbívoros y las verduras son fundamentales en su dieta. Además, debido a su gran aporte en agua, nos van a ayudar a evitar problemas en los riñones. ¿Qué cantidad de verdura hay que darle? Lo ideal es el tamaño de una taza con tres verduras diferentes. Como decíamos al principio, no solo de zanahorias vive el conejo. De hecho, la zanahoria es algo con lo que tenemos que tener cuidado. No podemos dársela en exceso porque contiene mucho azúcar y lo ideal sería que le diésemos la parte verde más que la naranja. Por otra parte, puede comer pimientos, canónigos, albahaca... Hay muchas verduras que podemos ofrecerle para darles una dieta muy equilibrada. Dentro de las verduras que no puede comer, tenemos la cebolla, el ajo, la coliflor y la lechuga tampoco es muy conveniente. De segundo, tenemos el pienso para conejos. Está presente en su dieta en un porcentaje más bajo. ¿Por qué? Porque hay conejos que son muy glotones y tenemos que pesarles el pienso. Os recomiendo que lo hagáis siempre. El pienso nos da un aporte de verduras, hortalizas y también fibra. Y dentro de los piensos que hay, está el de conejo baby, como este. Que es específico para conejos de menos de seis meses. Y de postre no podía faltar la fruta. Como a los conejos les gusta mucho el dulce, os recomiendo dársela como mucho tres veces en semana. Y más si tenemos en cuenta que le estamos dando también zanahorias, ya que estas tienen mucho azúcar. Dentro de las frutas que podemos ofrecerles, tenemos la manzana, siempre evitando las pipas. Las uvas, dándoselas también muy de vez en cuando. Fresas, melocotón y mango. Hay varias frutas y verduras que los conejos no pueden comer y con los que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todo lo que acaba en ate, aguacate, chocolate, tomate, es algo inviable para ellos. Aparte del menú que acabamos de elaborar, también disponemos de toppings y algunos tipos de premios que podemos ofrecerles de vez en cuando para animar un poco su dieta. Los toppings son plantas o flores secas que le van a dar mucho sabor y además son naturales. Con este menú tan completo y equilibrado, tu conejo doméstico estará tan sano y feliz como este. Muchas gracias por los comentarios y las sugerencias. Suscríbete a nuestro canal y tendrás vídeos nuevos todas las semanas de flores, plantas, mascotas y decoración. Soy Rosa, nos vemos en Verdecora.